Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras A que te enamore inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, pelando mis canciones De las olas, concédame esta pieza mi señora Y verá como hasta un ruso te la enamora Esa vocecita compadre, esa vocecita Yo no me puedo, no me puedo equivocar Ese es Rakeem, ese es Rakeem Por supuesto, esa vocecita es de Rakeem Ese es Bozarrón Ese es Bozarrón, ese es Bozarrón Pero quiero escuchar esa voz melodiosa de Ken White Ken White, bienvenido Saludos, gracias a todos por lo que te sirvieron aquí A la zona en la que estamos agradecidos Esto quiere escuchar Ken White Pero nada, estamos contentos Dormimos poquitas horas porque estamos desde temprano Pues visitando a nuestra gente linda del Perú Dando cara nuevamente Compartiendo con nuestro público chévere de acá Pero todo contento, todo fluyendo como debe ser Y por supuesto agradecido nuevamente por la gente de Perú Por la oportunidad de estar en su casa Hace varias semanas ya el video pues estaba en todas las redes sociales También en los diferentes canales de televisión Y gracias a Dios porque el apoyo ha sido increíble Y con usted junto a Ivory Sion pues resultó mejor de lo que pensábamos No, no, realmente impresionante Acá se llama así gente Chicos, ¿qué canción quieren pedir? More, 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 more También rompieron Quieren mor de more A ver si después nos pueden cantar un pedacito Una anécdota Cuando recién llegué a la canción More ¿More? Está mal, se pronuncia more En inglés es more No es more Ah, more La confusión Y yo digo, ¿Rackin y Ken White no saben inglés? ¿Qué pasó? No, es more More, no puede ser Sí, es more Y escuchábamos el tema y Pa' que sea Es more Es more Es more Pensaba que era more Claro, todos pensábamos que era more Claro Chiqui, hay una cosa También otra anécdota Cuando todo el mundo pensaba el reggaetón el perreo Estaba ya Gaimaki Estaba Sion y Lennox Y llega Rackin y Ken White Y le pone la nota romántica al reggaetón Eso no se puede negar pues, ¿no? Por eso le dicen El dúo romántico más importante del género Rackin y Ken White Claro Ustedes cuéntenos ¿Ya qué tiempo están juntos ustedes ya cantando? Aproximadamente ocho años Y como dijiste Cuando nosotros comenzamos en enero Estaba en una etapa que era un poquito más fuerte Más discoteca Y cuando nosotros decidimos hacer música Decimos cambiar pues todos los muñequitos De lo que ya había Y vinimos con ritmos nuevos Con letras nuevas Con letras románticas Y gracias a Dios pues dio resultados Y hemos llegado a donde hemos llegado Y por eso es que nos catalogan como el dúo romántico ¿Siempre fueron Rackin y Ken White O comenzaron con otro nombre? Bueno, realmente era Ken White y Checo Siempre fue así Ahí está Está perfecto Era Ken White y Checo Fue los cambios La revolución entre el grupo El crecimiento Digamos hasta lo que es RKM Algo que a mí me sorprende Del género urbano La gente de tu país De su país ¿Qué tal hermandad que hay? O sea ¿Qué guay puede separarse Rackin Y grabar con otro pato una canción? De repente Rackin y Ken White Se junta con Iori Se junta con Daddy Lamentablemente en nuestro país No sucede eso Acá hay una competencia terrible Entre artistas Entre grupos Admiro mucho la hermandad de ustedes Admiro mucho Ese compañerismo Entre todos los reggaetoneros Hay competencia Pero entre ustedes Se juntan Hacen música ¿No? A principio A principio era siempre Estadito También Era un poquito más Separado Todo el mundo tirándose Pero era como parte De lo que era el género Pero Se dieron cuenta Que parte de la evolución Era unir todos los talentos Y gracias a Dios Ha dado un resultado Con todos los colegas Del género Incluyéndonos a nosotros Chicos Preguntita Show ¿Cuándo vamos a tener show Acá en Perú En Lima En todos lados? A ver Bueno Tan pronto como mañana Vamos a estar Mañana viernes 5 de febrero En la Hipoteca Opera Con nuestro show completo Vamos a estar cantando Canciones que ya la gente conoce Canciones Estitud de Raky McInway Parte de lo nuevo Incluyendo el tema de Mores Cuando te enamores Que estaba listo todo de ella Y la historia de Raky McInway Realmente nuestro espectáculo Es uno Muy diverso En cuestiones de género musical En el tramo de todo un poco O sea En un espectáculo Para todas las familias Y vamos a estar el sábado En Opera En Guacho Vamos a estar allá Haciendo lo que nos sabemos hacer Compartir nuestra santa Lindísimo Guacho Chicos Ustedes ya están en un nivel Digamos que prácticamente es mundial O sea Ya viajaron a muchos países A muchos lados ¿Cómo sienten el público peruano? Pues mira Siempre hemos dicho Que nos tratan con mucho cariño Aunque no estemos acá Siempre están pendientes De lo que es Raky McInway A través de las redes sociales Cuando nosotros llegamos Siempre nos reciben Compartir cartas Nos reciben con tanto amor Con tanto cariño De verdad que Perú ha sido uno Uno de los países Que ha adoptado nuestra música Y estamos bien contentos Y más que todo Bien agradecidos Hay una cosita Hay una cosita Acá hay un programa Que es recontra exitoso De la radio Que se llama Clásicos del reggaetón Y ustedes forman parte De los clásicos del reggaetón Así como Day Yang Y como Wisin y Andel Como Zion y Lennox Como Alexis y Fido Y quiero que por favor No sé si me puedes Buscar igual que ayer Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Leslie Y se la canta un pedacito Quiero escuchar el rapeo De Raky McInway Quiero escuchar la voz La voz de Ken White Raky McInway Y Ken White En vivo En vivo Lo tengo el iPhone Un poco de Vale Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar A regresar esperándote Ya no lo pienses No me envenen Y entrégate Es que no puedo aguantar Las ventanas De amar eterno Y regresarte Igual que ayer 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 Escucha claro lo que dice mi canción. ¡Bravo!